presentada ha sido ingresada por escrito. Con su autorización señor presidente me permite informar que la moción presentada por el asambleísta Audi Marcelo H. Cibri ha sido remitida por escrito a esta secretaría. De lectura de la moción presentada y tome votación por favor. Con su autorización señor presidente procedo a dar lectura del memorando número a n guión a s a m guión dos mil veinticuatro guión cero uno uno nueve guión m. De Quito Distrito Metropolitano treinta de julio de dos mil veinticuatro para señor mágister Henry Fabián Cronflex Oshaya presidente de la Asamblea Nacional señor mágister Alejandro Javier Muñoz Hidalgo secretario general. Asunto moción de aprobación de resolución para que el ejecutivo cumpla con sus obligaciones con la economía popular y solidaria. De mi consideración en uso de mis facultades constitucionales y legales de acuerdo con la ley orgánica de la función legislativa moción o se apruebe la resolución para que el ejecutivo cumpla con sus obligaciones con la economía popular y solidaria. Con sentimientos de distinguida consideración atentamente suscribe señor Audi Marcelo H. Cibri asambleísta. De igual forma señor presidente la resolución anexa ha sido debidamente notificada y difundida en los curules de los ciento treinta y siete asambleístas por lo cual de acuerdo con el artículo ciento treinta y cinco de la ley orgánica de la función legislativa se pone a consideración de los miembros de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Audi Marcelo H. Cibri. Por favor señoras y señores asambleístas registrar su participación en las curules electrónicas y de existir alguna novedad por favor informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. De esta manera ya empieza el registro de los legisladores y legisladoras en el pleno de la Asamblea Nacional en esta continuación de la sesión novecientos cuarenta y ocho en el punto en el que se ha establecido llamar a comparecer al ministro de economía y economía y finanzas y de inclusión económica y social para que presenten un plan detallado de pagos pendientes con los sectores de la economía popular y solidaria una iniciativa del asambleísta Marcelo H. Recordemos que este punto ya inició su análisis en el pleno durante la jornada del treinta de julio cuando ya se instaló esta sesión. En ese momento se instaló una comisión general que recibió a Viviana Tandayamo, presidenta de la red de redes de Pichincha, quien en su intervención dijo que se debe trabajar de la mano con diferentes instituciones públicas. Se deben crear políticas públicas para favorecer el sector de la economía popular y solidaria. El ministerio de inclusión económica y social promueve la tercerización del sector asociativo, fue lo que denunció. Esto perjudicando a las asociaciones, organizaciones, desde hace un año que no han podido cobrar los servicios entregados al sector público. Pidió que la comisión ocasional de economía popular y solidaria tenga el carácter permanente para que pueda ser un seguimiento constante de lo que pasa a este sector. También en comisión general se escuchó a Yesenia Andrade, presidenta de la red de limpieza del sur. Dijo que hay problemas con las ferias inclusivas. Los recursos deben ser repartidos de manera justa entre los actores de la economía popular y solidaria. Exigió que se llame a comparecer a las autoridades de la Contraloría, del MIES y de CERCOV, así como de la Superintendencia de Control de Poder de Mercados, entre otras autoridades, para que den detalles de lo que está sucediendo. En comisión general, la última intervención correspondió a Yasmin Bastidas Guerrón, vicepresidenta de CAEPS. Dio a conocer que existe un gran problema en el tercer sector de la economía popular y solidaria que más fortalece al país. Se exige el pago de los servicios prestados al Ministerio de Trabajo. También se exige políticas públicas y reglas claras para trabajar. No hay seguro diferenciado para la economía popular y solidaria y no acceden a créditos, fue lo que dijo. Inmediatamente y al término de esta comisión general, intervino el asambleísta Marcelo Hachi, proponente de este punto, quien dijo que gente presta su trabajo y no se les paga. ¿Qué hacer ante esto? Se planteó. Pidió respaldo de la Asamblea Nacional a la resolución para que el Ejecutivo cumpla con las obligaciones de la economía popular y solidaria, así como también del MIES y del Ministerio de Economía y Financias, para que comparezcan ante el Pleno de la Asamblea Nacional y la Comisión para que expliquen el plan de pago detallado. Es por eso que ya presentó la moción, que fue analizada, expuesta también por el Pleno de la Asamblea Nacional y que también ya consta en cada una de las curules electrónicas de los legisladores y legisladoras. Ya cuando se ha retomado este punto, durante esta jornada, a la continuación de la sesión 948, intervino el asambleísta Cecilia Baltazar y también el legislador Paul Westang. Mientras se desarrolla el registro, queremos saludar a Cintia Carbo de la Televisión Legislativa, que se suma a nuestra transmisión de los medios legislativos. Cintia, muy buenos días. Buenos días, Marí, que no sintonizan en los medios legislativos. Efectivamente, en este momento se está llevando a cabo el registro para el proyecto de resolución para que el Ejecutivo cumpla con sus obligaciones con la economía popular y solidaria. Es importante indicar que esta es la continuación de la sesión del pleno 948, Marixa. Y en efecto, ya los asambleístas se registran, 127 lo han hecho hasta este momento, en los minutos correspondientes, y el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, solicitará cerrar el registro para ir con la votación y conocer si es que existe el respaldo del pleno de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que se plantea? ¿Qué es lo que ha planteado el asambleísta Marcelo Hachi en la moción que se dio lectura durante la sesión del 30 de julio pasado? Es básicamente que las autoridades comparezcan, llamar a comparecer ante el pleno de la Asamblea Nacional al ministro de Inclusión Económica y Social y al ministro de Economía y Finanzas para que presenten un plan detallado de pagos pendientes a las organizaciones pertenecientes a la economía popular y solidaria, que brinden servicios al Estado en un plazo de 15 días. Una vez presentado el plan, de este deberá ser fiscalizado por la Comisión Especializada Ocasional de Economía Popular y Solidaria, quien remitirá un informe al pleno de la Asamblea Nacional. Además, también se establece que el ministro de Inclusión Económica y Social deberá presentar ante el pleno de la Asamblea Nacional el criterio de selección del directorio del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, justificando la designación actual. Esto es necesario, ya que el director a la fecha de designación no cumple con el requisito básico de tener experiencia en economía popular y solidaria, según lo establecido en la ley, argumenta el asambleísta. Además, también de llamar a comparecer al ministro de Inclusión Económica y Social ante la Comisión Especializada Ocasional de Economía Popular y Solidaria para explicar por qué no se ha conformado el Comité Interinstitucional de Economía Popular y Solidaria, además de cuántas políticas se han implementado para el sector por resolución de este comité desde el 23 de noviembre del año 2023, conforme lo establecido a la ley orgánica de Economía Popular y Solidaria y su reglamento. Así también requerir la comparecencia al titular del Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOP, ante la Comisión Legislativa, para explicar todo lo referente a los catálogos dinámicos, inclusivos particularmente aquellos catálogos que se encuentran con ficha técnica desactualizadas, así como por qué no se ha trabajado en la actualización, promoción y fomento de estos en beneficio de las organizaciones de economía popular y solidaria. También dentro de este proyecto de resolución se dispone a requerir la comparecencia a las máximas autoridades de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, de la Junta de la Política y Regulación Monetaria y del Banco Central del Ecuador, para que comparezcan en la misma sesión o en varias ante la Comisión Ocasional de Economía Popular y Solidaria, para explicar por qué no existen tasas de intereses preferenciales para los sectores de la economía popular y solidaria, tal como lo establece en la normativa vigente, así como se plantean soluciones viables y rápidas para el sector. En el artículo 7 se plantea requerir la comparecencia del titular de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ante la Comisión Especializada Ocasional de Economía Popular y Solidaria, para que explique el funcionamiento de las alertas en el sector no financiero de la economía popular y solidaria. El titular deberá detallar los mecanismos de monitoreo y control implementados, así como las acciones correctivas tomadas en caso de incumplimientos, con el fin de garantizar la transparencia de las organizaciones de este sector, se establece en el artículo número 7. El artículo número 8 indica levantar la reserva de la información relacionada con el sector de la economía popular y solidaria. Para que este proceso de fiscalización, esta medida es necesaria para permitir el acceso a datos cruciales que faciliten una debida fiscalización y la toma de decisiones informadas por parte de la Asamblea Nacional. De la misma manera, el artículo 9 de este proyecto de resolución indica que todos los hallazgos y resultados obtenidos de las comparecencias y revisiones realizadas deberán ser presentadas en un informe detallado por parte de la Comisión Especializada Ocasional de Economía Popular y Solidaria. Este informe será remitido al Pleno de la Asamblea Nacional para su conocimiento y acciones pertinentes. Avanza el registro de los legisladores y legisladoras previo a la votación. Más de 130 asambleístas lo han hecho. Ya se cerrará en los próximos instantes este registro para ir con la votación. Dentro de los argumentos presentados por parte del asambleísta Marcelo Hachi, en la moción que ha sido presentada, ya insistimos, fue dada lectura en la sesión anterior, me refiero a la de 30 de julio, cuando se instaló esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, consta que el artículo 153 del Reglamento de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria establece que el control es la potestad asignada a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para vigilar el cumplimiento de la ley, este reglamento y de las regulaciones en el ejercicio de las actividades económicas y sociales por parte de las organizaciones sujetas a la misma. La Superintendencia ejercerá el control en forma objetiva, profesional e independiente. Además, señala que es crucial establecer una plataforma de información transparente que permita a la Organización de la Economía Popular y Solidaria acceder a la actualización de datos sobre las políticas, programas y recursos disponibles, facilitando su participación activa y efectiva de los procesos de desarrollo de economía social y solidaria. Además, que la creación de un fondo especial de garantías para las organizaciones de la economía popular y solidaria permitirán reducir los riesgos asociados al financiamiento, incentivando a las instituciones financieras otorgar créditos en condiciones preferenciales a estas entidades. Esto es lo que forma parte dentro de los considerandos, los argumentos que se plantea por parte de la asambleísta para solicitar este respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional, quien dice que también es fundamental promover la inclusión financiera de las organizaciones de la economía popular y solidaria mediante la digitalización de sus operaciones y el acceso a los servicios financieros innovadores, asegurando que puedan competir en igual condiciones con el resto del mercado. De la misma manera que se necesita una revisión y actualización periódica de las regulaciones y normativas que rigen el sector de la economía popular y solidaria, para adaptarlas a las cambiantes realidades económicas y sociales, y de esta manera garantizar su relevancia y efectividad. Asimismo que la falta de incentivos fiscales y tributarios específicos para las organizaciones de la economía popular y solidaria limita su capacidad de crecimiento y desarrollo, siendo necesario fiscalizar medidas que reduzcan su carga fiscal y fomenten su expansión, que la participación de las organizaciones de la economía popular y solidaria en los procesos de planificación y toma de decisiones es esencial para asegurar que las políticas y programas diseñados respondan adecuadamente a sus necesidades y aspiraciones fomentando una gobernanza inclusiva y participativa. Se asegura también que el fortalecimiento de las capacidades de liderazgo y gestión de las organizaciones de la economía popular y solidaria a través de programas de formación y desarrollo de competencias es crucial para asegurar la sostenibilidad y el éxito a largo plazo. Señor presidente, me permito informar que contamos con 131 asambleístas registrados, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Marcelo H. Y por favor, señoras y señoras asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. Con 131 asambleístas presentes ya avanza en este momento la votación respectivamente y es necesario también indicar que dentro de este proyecto de resolución indica que es imperativo establecer mecanismos de monitoreo, evaluación y fiscalización continua de las políticas públicas y programas implementados en el sector de la economía popular y solidaria para asegurar que los recursos asignados se utilicen de manera eficiente y efectiva, generando los resultados esperados en términos de desarrollo económico y social. Por otra parte, el director del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria a la fecha no cumple con el requisito básico de tener experiencia en economía popular y solidaria, tal como lo establece el artículo 156 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, lo cual afecta la capacidad del instituto para cumplir eficazmente con su misión y objetivos. Además, se agrega que no se ha dado incentivos mediante la implementación de los catálogos inclusivos actualizados, lo que ha limitado el acceso de las organizaciones de la economía popular y solidaria a oportunidades de contratación pública, reduciendo su personal de crecimiento y su potencial como el desarrollo. Los créditos preferenciales mencionados en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y en su reglamento no han sido implementados, lo que ha dejado a las organizaciones de la economía popular y solidaria sin un acceso a financiamiento en condiciones favorables esenciales para su sostenibilidad y expansión. Asimismo, las organizaciones de economía popular y solidaria, que también son proveedores del Estado, se encuentran impagos a la fecha, afectando gravemente su liquidez y capacidad operativa y poniendo en riesgos la continuidad de sus actividades económicas. Estos son parte de los considerando de este proyecto de resolución para que el Ejecutivo cumpla con sus obligaciones con la economía popular y solidaria. Ya en los próximos minutos cerrará este proceso de votación. Faltan varios legisladores y legisladoras por pronunciarse. Se han registrado ya los legisladores 131 parlamentarios y avanzan los votos. Tienen respaldo del pleno cuando suman 77 votos de respaldo. Se registran votos en abstención y también votos en contra. No se ha hecho uso hasta este instante del voto en blanco. También recordemos lo que resuelve este proyecto de resolución. El artículo 1 indica llamará a comparecer ante el pleno de la Asamblea Nacional al ministro de inclusión económica y social y al ministro de economía y finanzas para que presenten un plan detallado de pagos pendientes a las organizaciones pertenecientes a la economía popular y solidaria que brindan servicios al estado en un plazo de 15 días. Una vez presentado el plan este deberá ser fiscalizado por la comisión especializada ocasional de economía popular y solidaria quien remitirá un informe al pleno de la Asamblea Nacional. También el ministro de inclusión económica y social deberá presentar ante el pleno de la Asamblea Nacional el criterio de selección del director del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria justificando la designación actual. Esto es necesario ya que el director a la fecha de designación no cumple con el requisito básico de tener experiencia en economía popular y solidaria según lo establece la ley y consta así en la moción que es puesta en consideración del pleno. Por otra parte el artículo 3 indica llamar a comparecer al ministro de inclusión económica y social ante la Comisión Especializada Ocasional de Economía Popular y Solidaria para explicar por qué no se han conformado el Comité Interinstitucional de Economía Popular y Solidaria con las políticas públicas que se han implementado en el sector. Señor presidente, por favor, señor operador, presente los resultados. Señor presidente, me permito informar que contamos con 92 votos afirmativos, 30 negativos, 0 blancos, 9 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Marcelo Hach. Gracias.